Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una clase. Hoy ya es lunes 17 de mayo del 2021 y nos toca trabajar con nuestra materia de español, en el cual vamos a estar conociendo una nueva letra que también forma parte del abecedario, chicos. Vamos a conocer algunas sílabas, algunos objetos que inician con esta letra. Pero antes de iniciar con nuestra clase del día de hoy, acuérdense que es muy importante cantar para tener muchísima energía. Hoy vamos a estar cantando nuestra canción del Periquito Azul, pero también nos vamos a estar saludando con nuestro Hola Hola. Así que primero vamos a darnos los buenos días con la canción del Periquito Azul y luego cantamos nuestro Hola Hola. Y dice Buenos días, buenos días, buenos días, así nos saludaremos. Buenos días, buenos días, y la mano nos daremos. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy bien, chicos, buenos días. Ahora sí, vamos a cantar nuestro Hola Hola. Y para eso colocamos manitas al frente y decimos Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. La clase va a empezar. Pam, pam. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase. Y para eso vamos a recordar el abecedario. Bueno, acuérdense que ahora estamos conociendo las letras que conforman el abecedario y ya conocemos la gran parte de estas. El día de hoy vamos a estar conociendo otra nueva letra, pero para eso hay que recordar todas aquellas que ya conocemos. Entonces, chicos, ahí en casita me van a ayudar a recordar el abecedario. Iniciamos con... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q. El día de hoy vamos a estar conociendo la letra R, chicos. Para eso hay que observarla. Y aquí está nuestra R mayúscula. Observen esa R mayúscula como es, porque en un momento lo vamos a estar realizando. Y aquí tenemos la R minúscula. Pueden observar que son diferentes. Aquí ya no cambia solamente el tamaño, sino que son diferentes. Entonces tenemos R mayúscula, R minúscula. R mayúscula, R minúscula. La R. Pero también tenemos algunos objetos que inician con esta letra. Tal es el caso de rueda. Rueda. Reloj. Reloj. Rosa. Rosa. Ratón. Rató. Entonces, entonces, rueda, reloj, rosa y ratón, inician con la R, chicos. Entonces, ustedes allá en casita van a repetir una vez más. Rueda. Reloj. Rosa. Ratón. Muy bien, chicos. Entonces, es la letra R. Nuestra letra R. Ahí está la R. La R solita suena... Como si fuera un camión. ¿Verdad cómo suena el camión? Así suena la R. Solita. Ahorita vamos a ver qué sonido toma al momento de unirse con algunas vocales. Pero solita suena R. 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 Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra primera actividad que vamos a estar realizando en nuestra libreta de español es esta, chicos. Vamos a estar trazando la letra R. Por lo tanto, vamos por nuestra libreta de español. Buscamos una hojita para trazar la letra R. Una vez que yo tenga mi libreta, tomamos nuestro lápiz para trazar la R, chicos. Iniciamos con la R mayúscula, la cual yo también lo voy a estar realizando en la pizarrita. La R mayúscula, chicos, va a iniciar primero con una línea que va a ir de arriba hacia abajo. Entonces, ahí tenemos la primera parte. Segunda parte. Vamos a realizar un semicírculo, chicos. Entonces, ese semicírculo va a llegar a la mitad de la línea la cual estuvimos realizando. Luego, vamos a estar realizando lo que es otra línea inclinada en el mismo punto donde terminamos de realizar ese semicírculo para tener nuestra R mayúscula, chicos. Entonces, ahora se los voy a enseñar cómo me quedó. Entonces, aquí está mi R. Ahora, para realizar la R minúscula es un poquito más sencillo. Lo primero que voy a realizar es una línea de arriba hacia abajo, pero corta. Y luego, a dos deditos, vamos a realizar una pequeña línea, chicos. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir una pequeña curvita que va a ir hacia arriba. Entonces, vamos a ver cómo nos queda de esta manera. Entonces, aquí está. Tenemos R mayúscula, R minúscula. R mayúscula, R minúscula. Ahí está. Ya tenemos la R la cual estamos trabajando ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A un ladito vamos a estar dibujando una rosa, chicos. Vamos a dibujar una rosa. ¿Pero por qué una rosa? Porque rosa, acuérdense, que inicia con la R. Entonces, lo vamos a estar dibujando una rosa a un ladito de la letra R o donde tengamos algún espacio. Acuérdense también que en la parte de abajo vamos a estar colocando nombre y apellido y la actividad está completa. Ya tenemos nuestra primera actividad lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estar conociendo algunas sílabas de la letra R. Entonces, aquí tenemos la letra R. Acuérdense que solita, ¿cómo sonaba? Suena como el coche, algún parecido ahí ese sonido que tiene. Pero vamos a ver qué sonido toma al momento de unirse con nuestras vocales. No vamos a estar conociendo todas, sino solamente vamos a conocer algunas de estas y ya en nuestra próxima clase vamos a conocer todas las sílabas completas de la letra R. Entonces, chicos, aquí tenemos A, E y aquí están estas vocales las cuales vamos a unir con nuestra letra R. ¿Qué pasa si yo uno la letra R con la A? Suena ra, ra, ra. Aquí tengo ra mayúscula y ra minúscula. Ra, ra, ra. Ahora, ¿qué pasa si yo uno la letra R con la E? Suena re, re, re. ¿Escucharon? Re, re. Y aquí tenemos la re mayúscula y minúscula. Re, re. ¿Qué pasa si yo ahora uno la R con la I? Suena ri, ri, ri. Y aquí tenemos la ri tanto mayúscula como minúscula. Estas son las tres las cuales vamos a estar trabajando el día de hoy. Tenemos ra, re, ri. Ra, re, ri. Ahí están algunas sílabas. Pero para conocer un poquito más estas sílabas, acuérdense que vamos a ver algunos objetos que inician con esta. Iniciamos con la ra. ¿Será que hay objetos que inician con la ra? ¿Qué dice? Observen, piensen, acuérdense de algunos objetos que inician con la ra. Aquí yo tengo rana y radio. Rana, radio. Rana y radio inician con la ra. Ra. Muy bien. Luego tenemos re, re, re. ¿Será que hay objetos que inician con la re? ¿Qué dice? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos regalo y re. Regalo y re inician con la re. Re. Luego tenemos la ri. Ri. ¿Será que hay objetos que inician con la ri? Claro que sí. Tal es el caso de risa y rinoceronte. Risa y rinoceronte inician con la ri. Vamos a recordar otra vez. Rana y radio inician con la ra. Regalo y re inician con la re. Risa y rinoceronte inician con la ri. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora que ya recordamos todas estas sílabas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzarla con la siguiente actividad. Para eso le vamos a pedir a mamá que tenga esto ya en nuestra libretita. Una vez que yo lo tenga en mi libretita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar completando las siguientes palabras utilizando las sílabas que acabamos de conocer. Para eso hay que observar y hay que escuchar, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la primera imagen que se encuentra aquí arriba. ¿Qué es esto? Es una rana. Es una rana, chicos. Y aquí solamente tenemos espacio na. Espacio na. ¿Qué le hace falta para que diga rana? Muy bien, la ra. Entonces colocamos la ra y ya dice ra na. Ahora, vamos con la siguiente imagen después de colocar ya la ra en esta con ayuda de nuestro lápiz. ¿Qué es esto, chicos? ¿Quién me dice qué es esto? Es una rama. Es una rama, chicos. Y aquí dice espacio ma. Espacio ma. ¿Qué le hace falta para que diga ra ma? Muy bien, le hace falta la ra. Entonces, ahí vamos a estar colocando la ra con ayuda de nuestro lápiz y ya dice ra ma. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué será esto? Podemos ver unas cajitas con unos lacitos. Son unos regalos, ¿verdad? Y aquí solamente tenemos espacio galo. Galo. ¿Qué le hace falta para que diga regalo? Muy bien, le hace falta la re. Entonces colocamos la re con ayuda de nuestro lápiz y ya dice regalo. Ahora, aquí, este está más complicado. ¿Qué será? O hay como agua, hay piedras, rocas, árboles. Es un río, chicos. Es un río. Y aquí solamente tenemos línea o. Línea o. ¿Qué le hace falta para que diga ri o? Muy bien, le hace falta la ri. Entonces, con ayuda de nuestro lápiz, colocamos la ri y ya dice ri o. Excelente. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué será esto? Muy bien, es un reloj, chicos. Es un reloj. Y en la parte de abajo solo dice loj. Loj. ¿Qué le falta para que diga reloj? Muy bien, le hace falta la re. Entonces, lo colocamos con ayuda de nuestro lápiz y ya dice re loj. Muy bien. Ahora, esto, chicos, ¿qué será? Son como ahí unas espátulas, ¿verdad? Pero esto que ven ahí con forma de espátulas, a lo mejor de cuchara, son unos remos. Son unos remos, chicos. Y en la parte de abajo solo dice mos, ¿qué le hace falta para que diga remos? Muy bien, ¿qué le hace falta? Muy bien, le hace falta la re. Y si lo colocamos ahí, ya dice remos. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos muy, muy bien. Bien, ahora aquí abajito tenemos este animalito. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Es un ratón, chicos. Es un ratón. En la parte de abajo dice ton. Ton. ¿Qué le hace falta para que diga ratón? Muy bien, le hace falta la ratón. Lo colocamos con ayuda de nuestro lápiz y ya dice ratón. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, vamos con esta carita. ¿Qué está haciendo esa carita? Podemos ver que tiene por ahí unas lagrimitas, unas gotitas y tiene una boquita muy sonriente. Entonces, es ri, sa, ri, sa. Y aquí abajo solamente dice sa, sa. ¿Qué le hace falta para que diga ri, sa? Muy bien, le hace falta la ri. Y lo colocamos con ayuda de nuestro lápiz y ya dice ri, sa. ¡Excelente! Última imagen, chicos. Tenemos un animalito el cual observamos al principio de nuestra clase. ¿Qué animalito es, acuerdan? Un rinoceronte, chicos. Así es. Es un rinoceronte que en la parte de abajo lo único que dice es no-ce-ronte. No-ce-ronte. ¿Qué le hace falta para que diga ri, no-ce-ronte? La ri, chicos. Entonces, colocamos la ri y ya dice ri, no-ce-ronte. Muy bien, excelente. Y es todo lo que vamos a hacer. Únicamente en la parte de abajo vamos a estar colocando nombre y apellido. Y nuestra actividad está completa. Ya tenemos otra actividad lista. Ahora, también vamos a estar realizando otra actividad para reforzar las sílabas que conocimos el día de hoy. Para eso le vamos a pedir a mamá de nuevo que nos ayude colocando estas imágenes en nuestra libreta. Una vez que yo lo tenga listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La instrucción me dice, vamos a estar coloreando las imágenes dependiendo a la sílaba con la cual inicie. Si inicia con la ra, lo vamos a colorear de verde. Si inicia con la re, lo vamos a colorear de morado. Pero si inicia con la ri, lo vamos a estar coloreando de naranja. Es decir, que nos van a servir tres colores. Verde, morado y naranja. Una vez que yo tenga esos colores, vamos a iniciar. Iniciamos con esta primera imagen. ¿Qué es? Es una raqueta. Es una raqueta. Raqueta. ¿Con qué sílaba inicia, chicos? Con la ra. Eso quiere decir que lo vamos a estar coloreando de verde. Por lo tanto, tomamos nuestro color verde y ahí está. Raqueta inicia con la ra. Vamos con la siguiente imagen, chicos. ¿Qué es esto? ¿Lo conocen? Son unas reglas. Reglas, chicos. Reglas. ¿Con qué sílaba inicia? Con la re. Eso quiere decir que lo vamos a estar coloreando de morado. Muy bien. Tomamos mi color morado por ahí y lo pintamos muy, muy bien de este color. Y regla inicia. Con la re, chicos. Excelente. Siguiente imagen. ¿Qué será? Podemos ver una muñequita con un vestido, pero tiene una coronita. Es una reina, chicos. Es una reina. Reina. ¿Con qué sílaba inicia? ¿Con qué sílaba inicia? Con la re. Entonces, ¿de qué color lo vamos a estar coloreando? Muy bien. De color morado. Ahí está. Reina inicia con la re. Muy bien. Muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué será? Es una radio, chicos. Radio. ¿Con qué sílaba inicia radio? Con la ra. Entonces, lo vamos a estar coloreando de verde, chicos. Radio inicia con ra. Muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué es? Es un rinoceronte. Rinoceronte. ¿Con qué sílaba inicia? Con la ri. Entonces, lo vamos a estar coloreando de naranja, chicos. Ahí está. Así nos debe de quedar esta actividad. Solamente en la parte de abajo vamos a estar colocando nuestro nombre y nuestro apellido para que la actividad esté completa, chicos. Una vez que yo termine, cierro muy bien mi libreta de español. Se lo damos a mamá, a la persona que nos está ayudando, porque hemos terminado y eso quiere decir que ha llegado el momento de despedirnos. El día de hoy estuvimos trabajando solamente con una materia que fue español. Conocimos la letra R y algunas de estas sílabas. Más adelante, en nuestra próxima clase, vamos a terminar de ver todas las sílabas de la letra R, chicos. Pero vamos a despedirnos. Vamos a colocar manitas al frente y decimos Hola, 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 la clase terminó. Muy bien, chicos, excelente trabajo el día de hoy. Yo destaque y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vamos a estar viendo el día de mañana en nuestra próxima clase. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!